hola bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es carolina shingre y el día de hoy vamos a hablar acerca de la tintorería antes de comenzar no se olviden suscribirse a este canal o seguirme en cualquiera de mis redes sociales así que comencemos la tintorería lo que busca es dar color a las materias textiles que se encuentran en su color natural que sería el denominado crudo el material textil que se procesa tanto inlaturas y tejedurías presentan el color original de las fibras constituyentes que sería el crudo lo que ocurre es que muchas veces éste tiene que ser cambiado el color para que se diferencie entre los materiales confeccionados para el usuario final todo entra por los ojos y muchas veces los artículos son elegidos sólo por el color que éstos poseen para efectos de combinación o moda es por ello que los colores deben ser determinados de acuerdo a las preferencias del consumidor la tintorería se puede realizar en diferentes etapas del proceso textil es decir que el sustrato textil podemos tener en fibras y los tejidos y prendas cuando el proceso del teñido se realiza en las primeras etapas de los procesos textiles como por ejemplo las fibras sueltas éstas presentan una mejor solidez del color este proceso se realiza en canastillas perforadas y aunque puede existir zonas en las que no ha penetrado bien el colorante al momento de procesos posteriores como la hilatura estos se mezclarán con las fibras teñidas así consiguiendo un color más uniforme la tintura de hilados o hilos éstos se prefieren normalmente para realizar en telas tanto que son listadas a cuadros o de tejido jack a este método de teñido otorga buena solidez debido a que el colorante penetra hasta el núcleo del hilo el hilo puede teñirse tanto en madejas bobinas e incluso si el hilo es de urdimbre se coloca en plegadores que presentan perforaciones para ser ingresados a máquinas denominadas autoclaves el teñido empieza se lleva a cabo en diferentes tipos de máquinas y el material se puede presentar tanto a lo ancho o en forma de cuerda los tratamientos previos recordemos que estos procesos son para la preparación del sustrato textil tanto para teñidos estampados y acabar estas operaciones de tratamientos previos pueden variar de acuerdo al tipo de fibra en qué procesos se encuentran y qué procesos se van a hacer luego de la tintorería antes de la preparación del teñido lo que se puede ocupar en tratamientos es tanto el descrudo el blanqueo el mercerizado y también un antipil el blanqueo se aplica para la eliminación de impurezas y dar un grado de blanco para preparar bien sea para un estampado con colores claros y para la tintorería para homogenizar las variedades no deseadas de tono el desengomado o desencolado este tratamiento normalmente se lo aplica a tejidos que provienen de la tejeduría plana para eliminar las gomas que contienen los hilos de urdimbre el descrudado en cambio lo que busca es eliminar impurezas o manchas que contengan los tejidos esto es para evitar tanto tinturas con manchas tinturas desiguales que los colores sean menos vivos en cambio el mercerizado es típico bien sea de hilos o tejidos de origen de algodón para otorgar mayor brillo y humectabilidad un tratamiento previo también es el anti peeling el peeling es la formación de bolitas por agrupación de fibras sobre un tejido este aparece debido a una acción de rozamiento continuo el anti peeling elimina los extremos de las fibras que sobresalen de la superficie de los tejidos en la tintura hay dos métodos para transferir el colorante del baño a la fibra se tiene la tintura por agotamiento o sistema discontinuo o el foulardado que es un sistema continuo o semi continuo en la tintura por agotamiento el colorante se disuelve o dispersa en el baño de teñido el material se sumerge en el líquido de teñido y se retira solamente cuando el colorante se haya transferido mayoritariamente en el material a teñir distribuido homogéneamente penetrado en la fibra y fijado al final del proceso el material se lava o enja agua para eliminar la tintura del colorante no fijado el sistema continuo o semi discontinuo este proceso se lleva a cabo utilizando medios mecánicos humectación por impregnado y exprimido el baño de teñido se distribuye homogéneamente sobre la tela es decir que también el colorante será distribuido homogéneamente en una segunda etapa el colorante penetra en el tejido y se fija a continuación al final del proceso el material se lava para realizar la tintorería también es necesario conocer las máquinas que se utilizan tanto para un proceso continuo o discontinuo entonces para procesos discontinuos tenemos las máquinas siguientes máquinas autoclaves estas se utilizan tanto para fibras o hilos en sus diferentes presentaciones en bobinas quesos plegadores etcétera así teniendo máquinas autoclaves horizontales para teñido de hilos en bobinas autoclaves verticales para teñido de hilos también en bobinas porta material para el teñido de fibras entonces se tendrá diferentes configuraciones del porta material para el teñido en autoclaves como son para conos bobinas cilíndricas quesos y tops también se tiene la máquina teñidora de hilos en madejas la barca de torniquete la barca de torniquete aunque esta máquina es antigua y soporta temperaturas de 95 a 98 grados centígrados y también su relación de baño actualmente es muy alta debido a que tiene de 120 a 140 la máquina jet en esta tanto el baño y el material se encuentran en movimiento esta aguanta temperaturas máximas de 135 a 140 grados centígrados con una relación de baño muy limitada de 15 a 15 la máquina overflow esta máquina de teñido utilizada tanto para pretratamientos y teñido de las telas y teñido de tejidos en cuerdas tanto el material y el baño están en movimiento la máquina air flow o air jet es la máquina de teñido en cuerda más moderna donde el baño es solamente para aplicar el colorante y productos auxiliares y no para el transporte del acuerdo la máquina jigger esta máquina se ha utilizado durante mucho tiempo para procesar lotes de tamaño mediano en tejidos de calada abiertos por un sistema de agotamiento también existe el teñido para tejidos en bobinas las máquinas para teñidos en prendas estas máquinas bien pueden ser utilizadas para procesos de acabados y procesos de teñido en prenda los teñidos con impresión en folar o sistemas continuos o semicontinuos en procesos semicontinuos se tiene el pad batch que consiste en pasar por el folar dado reposo en frío y un tratamiento posterior el patch roll que consiste en pasar por un folar dado un calentado un reposo en caliente y un tratamiento posterior el pad y que consiste en pasar por un folar dado y luego en la fijación y tratamiento posterior en un jigger en los procesos continuos se tiene el pad dry que consiste en pasar por un folar dado pre secado secado y tratamiento posterior el pad sting que consiste en pasar por un folar dado pre secado secado vaporizado y un tratamiento posterior y por último se tiene el pad thermofit que consiste en pasar por un folar dado pre secado secado termo soleado y un tratamiento posterior la tinturaría como es un proceso húmedo tomemos en cuenta que existirá la utilización de agua en grandes cantidades ya está también hay que realizarle controles tanto como durezas ph y también la relación de baño también la utilización de insumos tenemos los productos químicos los cuales nos ayudarán tanto sea al tratamiento del tejido al tratamiento en el teñido o un tratamiento posterior del teñido entonces tendremos los alcalis entre los alcalis se tiene el hidróxido de sodio carbonato de sodio amoníaco y fosfato trisódico también tenemos las sales como son el sulfato de sodio el cloruro de sodio el bicromato de potasio el sulfato de cobre también utilizaremos agentes oxidantes y reductores entre los cuales tenemos el peróxido de hidrógeno o también denominada agua oxigenada hipoclorito de sodio o clorito de sodio los productos auxiliares estos productos deben ser disueltos o diluidos antes de colocar en las máquinas entre los productos auxiliares que se encontrará son humectantes emulsionantes detergentes dispersantes igualadores secuestrantes anti espumantes anti quiebres anti inmigrantes buffers mejoradores de solideces y tenemos los colorantes ya que no es lo mismo realizar una tintura de un algodón de un poliéster o de una lana recordemos que estos productos auxiliares o productos químicos o también maquinarias no todos se utilizarán en una tintura ya que depende de las necesidades que posean tal tintura sea esta de algodón de lana o de poliéster en los colorantes textiles son un tema mucho más amplio así que haré una segunda parte donde explicaré solo de colorantes textiles espero que les haya gustado y más que todo servido esta información conmigo será hasta un próximo vídeo